Hoy comamos y bebamos y cantemos y ordenos que mañana ayunaremos Por honra de San Andruello, haremos los hoy bien anchos, embutados estos panchos, recalquemos el relleno Que costumbres de contello, que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos Hoy comamos y bebamos y cantemos y ordenos que mañana ayunaremos Hoy comamos y cantemos 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 Ave María, fratía prenaj, dovinuše, dovinuše, dovinuše. Ave María, fratía prenaj, dovinuše, 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 dovinuše. Ave María, fratía prenaj, dovinuše, dovinuše, dovinuše. Ave María, fratía prenaj, dovinuše, dovinuše, dovinuše. Ave María, fratía prenaj, dovinuše, dovinuše. Amén, 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 Amén. 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 Amén. Amén, Amén. Amén, Amén.